Que tal a todos amigos de YouTube, les habla Dick Lonnie y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop CC para principiantes. Este es un curso básico donde cualquier persona sin necesidad de experiencia previa, sin conocer Photoshop, puede aprender Photoshop. Solamente sigan los pasos de cada tutorial. Si ustedes conocen a alguien que quiere aprender Photoshop de una forma fácil y rápida, denle el link del canal y que lo suscriban. Muy bien, vamos a empezar con el capítulo número 6. Este capítulo, que es el de capas, es uno de los más importantes que debemos comprender en Photoshop qué son las capas. Y para esto vamos a ver nuestro capítulo número 6, el tema 25 de conceptos básicos de las capas y este tutorial es el número 22. Tenemos en pantalla abierto nuestro Photoshop y yo las veces que yo pueda darles algún tip, además de lo que estamos viendo, lo voy a hacer. Es el caso de que a veces abrimos nuestro Photoshop y tenemos esto de aquí y vean ustedes todas las fotografías que ya he ido trabajando y digo, ¿y esto de aquí cómo lo puedo corregir o quitar? Muy sencillo aquí del lado derecho, vean, dice ocultar sugerencias. Entonces vamos a darle clic ahí y desaparecen y solo nos quedan nuestras fotografías, las cuales, como ustedes saben, podemos ordenarlas como última apertura, como nombre, tamaño y tipo. Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema. El objetivo de este tutorial también es que ustedes vean cómo podemos manejar diferentes capas en un documento y cómo un documento lo podemos volver capa. Vamos a empezar. Voy a ir a archivo y voy a crear uno nuevo o con la tecla comando N, control N. Entonces abrimos acá y voy a crear este que dice a medida y ustedes si no lo tienen, háganlo por favor. Bueno, pónganlo, por ejemplo, yo estoy trabajando con pixeles, lo puse a anchura 2600 y altura 1625 y la orientación la puse horizontal. En resolución pusimos 300 pulgadas y son pixeles por pulgada en lugar de pixeles por centímetros. Nuestros amigos de España pueden utilizar centímetros. El modo de color, el color RGB estamos utilizando, que es el más común. Lo vamos a manejar en 8 bits. El contenido de fondo lo vamos a poner blanco y vamos a crearlo. En el botón de abajo vamos a poner crear. Hacemos clic y se crea lo que es nuestro documento, ¿verdad? Voy a mezclar varios documentos en este o varias capas o fotografías en este. Entonces para esto me voy a ir a archivo. Voy a buscar en bridge. Ustedes pueden buscar también en su bridge o en sus documentos. Y vean estas dos fotografías que tengo aquí. Son del cielo. Uno es en la mañana y otro es por la tarde. Voy a poner comando, control, ¿verdad? Y voy a señalar las dos. Y teniendo sostenido el comando o control voy a aplicar la letra O. Y vean cómo se van a abrir las dos en lo que es Photoshop. Aquí tengo una y aquí está la otra y aquí está mi documento. Muy bien. Puedo pasar de una a otra haciéndole clic como podrán ver ustedes allá. Arriba en lo que es nuestro Photoshop. Muy bien. Pero quiero pasar todos. Aquí creé un título que no tiene caso. Voy a poner el delete para que desaparezca. Ahí tienen ustedes. Por error. Creo que apliqué algo que suele suceder. Muy bien. Pero para ver los tres documentos, ¿qué podemos hacer? Me voy a ir a ventana. Voy a poner organizar y me voy a ir. Fíjense ustedes qué interesante. A segmentar. Hacemos clic y ahí tenemos nuestras tres fotografías. En este caso está señalado el fondo de la mañana, ¿verdad? Y si doy clic a este se selecciona el fondo de la tarde. O si le doy clic a este se selecciona el blanco. Voy a ir a mi herramienta de movimiento. Le voy a hacer clic. Y voy a tomar una fotografía. Voy a tomar, por ejemplo, esta de la tarde. Voy a hacer clic sostenido. Me voy a ir hacia el blanco. Voy a aplicar la tecla Shift sostenida y lo suelto. Y ahí pasó de ese lado. Como podrán ver, ya estamos aquí. El lado derecho lo pueden ver en las miniaturas. Entonces voy a cerrar el de tarde. Ya lo cerré. Voy a hacer lo mismo con el de día. Clic sostenido. Shift. Y suelto. Ahí tenemos las tres fotografías. Voy a cerrar el de abajo para que todos lo tengamos en un solo documento. Podemos clic y no guardar. Y ya tenemos los tres. Aquí es muy importante que ustedes piensen que están uno encima de otro. Por lo tanto, para ver el de abajo del azul, tenemos que apagarlo. Y lo apagamos con este ojito que aparece aquí. Vean ustedes, está prendido. Si yo le hago clic, veo el de abajo. Y si le hago clic al de la noche, veo el blanco. Y así sucesivamente. Muy bien. Voy a ponerles nombre para que ustedes vean cómo se puede cambiar el nombre. Y cómo podemos identificarlos. Como podrán ver, acá dice capa. Entonces le voy a dar doble clic. Le damos, le hago clic. Y ponemos, vamos a poner nada más la palabra día. Voy al de abajo. Le hago clic. Doble clic en el nombre. Y le vamos a poner tarde. Y el de abajo, no lo voy a cambiar. Fíjense que el de abajo ya dice fondo y tiene un candado. De acuerdo. Quiero mostrarles las características cuando tenemos el documento de aquí abajo. Que ya le dice clic. Y que tiene un candado. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Voy a apagar los otros para que ustedes vean. Tengo señalado mi herramienta de movimiento. Una de las cosas que no puedo hacer porque tiene ese candado es moverlo. Fíjense ustedes, no puedo. Por más que yo quiera. Otra cosa que no puedo hacer es cambiarlo de lugar. Vean ustedes, por más que yo intento, no me permite cambiarlo de lugar. Y la tercera es hacerla más grande o más chica. No puedo hacerlo. Para que yo tenga todas esas características, necesitamos quitar este candado. Fíjense ustedes, voy a quitar. Nada más haciéndole clic se puede quitar. Entonces le doy clic, ya se quitó. Y vean cómo puedo perfectamente mover lo que es esta capa. Porque ya se vuelve capa. Fíjense ustedes. Como estaban las anteriores. Puedo inclusive ir a mi herramienta. Vamos a buscar nuestra herramienta de borrador. Que es esta. Vamos a hacer el borrador un poco más grande para que ustedes puedan ver. Vamos a ponerlo aquí. Aquí, para que sea grande. Vamos a ponerlo grande. Ahí tienen ustedes. Vean mi borrador. Y puedo borrar. Fíjense. Fabulosamente puedo borrar. Lo que ven ustedes cuadriculado. Es lo que estamos borrando. Estamos borrando el blanco. Esto de que al borrarlo se vuelve cuadriculado. O se ve cuadrículas aquí atrás. Es porque se vuelve transparente. Eso lo podemos cambiar. ¿Cómo lo podemos cambiar? Nos vamos a Photoshop. O edición. En el caso de Windows. Buscamos las preferencias. Y nos vamos a ir a donde dice transparencia y gama. Fíjense ustedes. Y en transparencia y gama. Acá tengo seleccionado. El tamaño de cuadrícula grande. Colores de cuadrícula. Claro, medio u oscuro. Lo tengo en claro. Si yo pongo en lugar de grande. Ninguno. Vean como desaparece. Pero esto ocasiona problemas. ¿Verdad? Cuando estamos borrando. Estamos seleccionando. Entonces les aconsejo. Que lo dejen. En grande o en mediano. Como ustedes gusten. Ahí tienen ustedes. Le voy a poner cancelar. Y voy a regresar. Para borrar esto. O para regresar en el tiempo. Acuérdense ustedes. Comando Z. Control Z. Y regreso en el tiempo. Otro punto que vimos. Que no podíamos lograr. Era mover la capa. Del lugar. Porque tenía candado. Al no tener candado. Voy a encenderla de arriba. Vamos a encenderla. Ahí tienen. Yo puedo tomarlas. Clic sostenido. Y ya trasladarlas. Aparece la línea azul. Soltarla. Y vean como ya cambié. Voy a regresar en el tiempo. Para que continuemos. Comando Z. Control Z. Ahí tienen ustedes. Muy bien. Ahora bien. Yo quisiera empezar a ver. Todo lo que tengo acá. Mis tres capas. Pero segmentándolas. O cortándolas. Para esto necesitamos unas guías. ¿Cómo logramos las guías? Para ir trazando lo que queremos. Muy sencillo. Nos vamos a ir a vista. Y vamos a poner. Reglas. O comando R. Y aparece esto que está aquí. Esto lo podemos cambiar. En pixeles. Pulgadas. Puede ser que tengan en pulgadas. Y lo que necesitemos. Es que sean porcentajes. Entonces hacemos clic derecho. Y ponemos porcentaje. Al ya tener nuestros porcentajes. Como podrán ver acá. Podemos trazar. ¿Cómo trazamos? Muy sencillo. Nos vamos a la parte de arriba. En cualquier parte de aquí arriba. Donde están los números. Hacemos clic sostenido. Y jalamos. Y vean ustedes. Cómo puedo agarrar una línea. Y en este caso. Del lado izquierdo. Lo voy a llevar al 50. Me dice el 50. Tanto del lado izquierdo. De las reglas. O donde dice I. Puedo ir trazando. Para llegar al 50%. Y hago clic. Y lo suelto. Y vean ustedes. Ya tengo trazada la mitad. Otra forma que tenemos. De crear estas guías. Es ir a Vista. Y bajar. Y donde dice. Fíjense ustedes bien. Dice Extras. Mostrar reglas. Guía nueva. Hacemos clic. Aparece esta ventanita. Y en este caso. Si quisiéramos hacer lo mismo. Le pondríamos. Horizontal. Y le pondríamos. En lugar de cero. Le pondríamos. El 50%. Y le pondríamos ok. Y se crearía. Esta guía. En este caso. No lo voy a hacer. Les estoy mostrando. Las dos formas. Para mí. Es mejor. La que vimos anteriormente. Por tanto. Le voy a poner. Cancelar. Esto que estamos viendo. Es un pequeño ejemplo. Para que ustedes vean. Cómo podemos mover. Nuestras capas. Me voy a ir. A señalar. La capa de tarde. Que es esta. Que tenemos al frente. Me voy a ir. A lo que es. Mi herramienta de movimiento. Del lado izquierdo. La selecciono. Y vean como. Haciendo clic sostenido. Puedo ya mover. Lo que es esa capa. Vean ustedes. Que bien la puedo mover. Vean ustedes. Y aparece aquí. La parte de abajo. Vamos a ponerla. Aquí. Y vamos a suponer. Que quiero cortar. Verdad. Desde aquí. Todo esto. O vamos a bajar. Un poquito más. Y me va a servir. Esta línea. O esta guía. Para. Ver dónde quiero. Recortar. O cortar. Muy bien. Me voy a ir. A mi herramienta. Del lado izquierdo. Le hacemos clic. Hago clic sostenido. Y trazo. Vean ustedes. Y voy a trazar aquí. Me puedo pasar de blanco. Ya está seleccionada esa parte. La suelto. Vean lo que está seleccionado. Y para cortar. O para desaparecer. Esa parte. La tecla. Delete. Delete o borrar. Vamos a hacerlo. Le hacemos clic. Y vean como se borra la mitad. Como podrán ver. Del lado derecho. En la miniatura. Se ve la parte que hemos quitado. Esta parte que quitamos. Que le pusimos borrar o delete. Es correcto que se haga. Siempre y cuando sepamos. Que esa fotografía. Así la vamos a cortar. Muy bien. Me voy a ir ahora. A lo que es selección. Porque está seleccionado. Voy a hacer clic. Y voy a deseleccionar. Fíjense ustedes. Como ya deseleccionamos. Lo que vamos a hacer ahora. Para que ustedes vean. Todas las características. De las capas. O al menos. Las más importantes. Es lo siguiente. Voy a quitar. La capa blanca. Vamos a deseleccionarla. Y el ojito. También de la tarde. Y voy a prender. Y seleccionar. El día. Y lo voy a señalar. Voy a cambiar de herramienta. Me voy. Del lado izquierdo. Y vamos a poner. Herramienta marco. Fíjense ustedes. Le hacemos clic. Y voy a trazar. Voy a trazar. En forma tal. Que hasta yo me pase. Por el 50%. Vean ustedes. Ya me pase. Hago clic. Y vean lo que sucede. En esta característica. Aparece. De aquí. De lado. Vean ustedes. Como que. Aparece otro. Y. Me dice. Que está seleccionado. La parte. Que acabo de trazar. Como me lo dice. Porque. Vemos. En el borde. Vean ustedes. En el borde. Del lado derecho. Una parte. Blanca. Como un contorno blanco. Vean ustedes. En cada punta. Hay un contorno blanco. Que esto me permite. Si me voy. A mi herramienta. Verdad. De la. De lo que es. Movimiento. Vamos a hacer. Movimiento. Le señalo. Movimiento. Y lo señalo. Vean ustedes. Lo que puedo lograr. Puedo mover. Vean. Y si señalo. El otro. Vamos a señalar. El otro. Puedo también. Agrandarlo. Vean. O hacerlo más pequeño. Vean. Como puedo cambiar. De acuerdo. A lo que estemos. Realizando. También. Puedo. Seleccionar. Los dos. Como. Puedo seleccionar. Ambos. Con la tecla. Comando. Sostenido. Y. Control. Sostenido. Hacerle clic. Y vean. Están. Señalados. Los dos. Y ya puedo. Moverlo. Como yo quiera. Fíjense ustedes. Perfectamente. Y esta es una forma. Que quiero mostrarles. De como. Podemos utilizar. Las capas. Cuando estemos trabajando. También otra forma. Que tenemos. Es darle. Clic. Nada más. A esta parte. Vamos a darle clic. Ahí tienen ustedes. Y ya cambiamos. Si le damos doble clic. Nos pasamos. A la otra. Tan sencillo. Como eso. Si queremos señalar. La anterior. Hacemos clic. Y la señalamos. Si queremos. Señalar las dos. Comando. Control. Clic. Y señalamos las dos. Y podemos hacer. Infinidad de cosas. Vean ustedes. Inclusive. Como les decía yo. Vamos a. A señalar una. Que es esta. Vamos a señalar la otra. Ahí tienen. Y ya tienen los puntos blancos. Y ya podemos. Hacerla más chica. O hacerla más grande. Como nosotros querramos. Y estos puntos. Es muy importante. Es que ustedes. Los tengan en cuenta. Cuando. Estén trabajando. Con capas. Fíjense ustedes. Que además de todo. Lo que hemos visto. También. Puedo señalar. La tarde. Señalarla. Ir a mi herramienta. De movimiento. Y moverlo. Hacia abajo. Seleccionar. Fíjense ustedes. La tarde. Puedo mover. Porque está en la parte de atrás. Fíjense como lo puedo mover. Voy a encender la de abajo. Que es. El documento que hicimos. Y después. Me voy a ir a seleccionar. Y voy a deseleccionar. Y ahí tienen ustedes. Las tres. Formas. Tan sencillas. De hacerlo. Si yo quiero guardar este documento. Vamos a guardar como. Vamos a donde dice. Guardar en el ordenador. Si ustedes ya no quieren. Que siga saliendo. Esta ventana. Le ponen ahí. No volver a mostrar. Y le ponemos. Guardar en el ordenador. Hacemos clic. Y lo vamos a guardar. Donde se encuentran. Las otras fotografías. O sea. Las fotografías originales. Que están en el escritorio. Están en una carpeta. Que se llama. Van a ver ustedes ahora. La carpeta se llama. Capas 2020. Y lo vamos a poner. También como. Capas. Vamos a ponerle capas. Verdad. Porque ese es el tema. Vamos a ponerle capas. Lo vamos a. Guardar como. PSD. Que PSD. Es el formato. De Photoshop. Y que nos permite. Guardarlo. Tal y como lo estamos bien. Entonces le ponemos. Capas Photoshop. Lo dejamos como. Photoshop. PSD. Como hemos visto. Y le vamos a poner. Guardar. Entonces. En la parte de la. De abajo. Ponemos Photoshop. Y nos vamos a guardar. Hacemos clic. Y sale esto. Y le ponemos ok. Y fíjense ustedes. Ya se guardó. En el momento. Que yo quiera. Ir nuevamente. A buscar en Bridge. Aparece. Ya. Ese documento. Que acabamos de guardar. Me voy a regresar. Al Photoshop. Para que ustedes vean. Que quitando. La fotografía. Puedo regresar. En cualquier momento. A esta. Fíjense ustedes. Como lo vamos a hacer. En esta forma. Me voy a ir nuevamente. A Photoshop. Ahí tienen. La voy a cerrar. Le voy a poner. Que no me lo guarde. Ahí tienen. Y voy a regresar. A lo que es el Bridge. Vamos a archivo. A buscar en Bridge. Ahí tienen. Ahí está la fotografía. La señalamos. Y pedimos. Que la abra. En Photoshop. Vamos a poner. Abrir con. Vamos a poner. Ahí está. Abrir con Photoshop. Y nuevamente. Vamos a tener. Nuestro. Documento. Tal y como lo. Teníamos. Y lo guardamos. Espero. Que les haya gustado. Este tutorial. Si les gustó. Regalen un me gusta. Si no se han suscrito. Suscribas. Les espero. En nuestro siguiente tutorial. Número. 23. De Photoshop. CC. Para principiantes. Curso básico. Para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Por su atención. Y hasta luego.